Hoy vamos a hablar de cómo nos ven la cara de tontos a todos en el fútbol mexicano, luego de las declaraciones de John De Luisa tras el fracaso de la selección en Qatar 2022. Primero que nada hay que entender que mientras las responsabilidades se fincan en señalar al Tata Martino, que no es más que la superficie, pues solo se trata de un técnico terco y lleno de manías como muchos otros, de a poco se comienza a hablar de John De Luisa, quien en realidad es un operador que sigue órdenes y no tiene el más mínimo poder de decisión dentro de la Federación Mexicana de Fútbol, pero ¿de quién recibe las órdenes? Por supuesto de Emilio Azcárraga, quien heredó el imperio comercial de su padre, el apodado Tigre, y que es quien realmente manda en el fútbol mexicano junto con la Junta de Dueños. Pero ¿por qué los medios de comunicación no mencionan Azcárraga y lo más arriba que son capaces de llegar a esa John De Luisa? Simple, porque Azcárraga ve al fútbol no como un deporte, sino como una telenovela en la que la ilusión constante y esa sensación de que un día las cosas serán mejor, vende mucho más que hacer lo que se tiene que hacer para mejorar el fútbol mexicano. Después de todo, si el producto genera dinero estando mal, ¿para qué vamos a intervenir en sacrificar beneficios por mejorarlo? Esta es una posición muy cómoda en los medios, pues ellos también viven bajo su propia comodidad y de lo que provee la industria de fútbol. No por nada en las escuelas de periodismo se enseña a nunca morder la mano que te da de comer, pues si no serás reemplazado, además de que la mayoría de gente que trabaja en estos medios cayó ahí por casualidad o por palancas, siendo los exfutbolistas quienes mejor se han sabido acomodar en estos conglomerados de medios que en la praxis actúan como promotorías. Con este panorama tan oscuro, ¿qué queda? Simple, quien realmente tiene la sartén por el mango es la afición, y va a ser cuando dejemos de consumir la liga, los partidos moleros y comprar boletos para ir al estadio que en realidad vamos a comenzar a ver un cambio. Pues si algo les duele a los que mandan en el fútbol mexicano son los bolsillos, sin embargo el aficionado también es de visión corta. Basta con ver los partidos de su equipo que si fracasa, bueno, pues para eso hay dos torneos de fútbol al año. En ese sentido el fútbol mexicano tiene la representación que se merece en el escenario internacional. Una bastante mediocre y de muy corto plazo. De vez en cuando claro que habrá buenas actuaciones, pues talento futbolístico sobra en México, y pues siempre puede aparecer algún jugador con características diferentes que no saque las papas del fuego, claro, mientras no le llegue algún cheque de la MLS por el que decida arruinar los sueños de la afición pero arreglar los propios. Nos vemos a la próxima, porque... Así es el fútbol